Ok, vamos a trabajar con sinónimos y antónimos. ¿Qué tenemos que hacer? Espérenme ahorita, lo único que vamos a ocupar ahorita es nuestro cuaderno porque vamos a escribir una pequeña definición y vamos a hacer un ejercicio. ¡Mis! ¡Mande! Y vamos a trabajar con qué es que no escucho porque estaba trabando. El cuaderno. Sinónimos y antónimos. Ok. Gracias. De hecho aquí miren, ya está el título. Ahí lo miran. ¿Alcanzan a ver el título? Lo pueden ir poniendo. Sinónimos. ¿Mis, por qué hace silencia? ¿Qué lo guardaste? Sinónimos y antónimos. Me vale más. Sinónimos y antónimos. ¿Voye tú? ¿Miren, no sabes usar la cámara? Está raro con todo silencio. No. No. No te lo voy a buscar. Es que mi mamá no dejó en el baño. Déjenme ir por mi jugo. Tu nana. Adrián. ¿Qué? ¿Escribieron el título? ¿Cuál es? Sinónimos y antónimos. Aquí está. ¿Qué? Sinónimos y antónimos. Ok. Les voy a hacer una pregunta, ¿ok? Les voy a preguntar a dos personas. Igual ahorita a todos les voy a preguntar. Ya saben que a todos les pregunto. Ok. A ver. Cristóbal, que ya tiene su micrófono prendido. A ver, Cristóbal. ¿Sabes cuáles son los sinónimos? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son los sinónimos? ¿No te acuerdas? No, ok. No hay problema. A ver, voy a preguntarle a... A ver. Mateo, prende tu micrófono, Mateo. Oye, Mateo. ¿Te acuerdas cuáles son los sinónimos o los antónimos? ¿Sabes qué son? No, ya no me acuerdo. ¿Te acuerdas? Ok, muy bien. A ver. Tú, Víctor, ¿te acuerdas? A ver, prende tu micrófono, Víctor. Son cosas que... Como si estuvieras congelando, pero no... O sea, como si te estás congelando, o sea, es que tienes frío. Yo, Miss, yo. La cama está... La cama está muy cómoda. Ok. No, Miss, yo. Vamos a ver si es cierto, ¿ok? Miss, yo. Los sinónimos y antónimos son... Es una cosa que se llama como tal, y se dice de otra forma, pero es lo mismo. Sí. Ándale, muy bien. Vamos bien. A ver, Adrián, ¿tú sabes qué son los sinónimos o los antónimos? No. Ok. Les voy a decir, los sinónimos son palabras que significan lo mismo. No prendas el micrófono, abogado. Son palabras que significan lo mismo, pero se escriben diferente. O sea, las dos palabras están escritas de diferente forma, pero las dos palabras significan lo mismo. En los... Como mago y brujo. En los sinónimos. Y en los antónimos significan lo contrario. Las dos palabras, el significado es lo contrario. A ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Le puedo decir un sinónimo o algo? A ver, dime un sinónimo, porque yo... Como mago o brujo. Mago o brujo, no. Sí, son los mismos. No, un brujo y un mago no son los mismos. A ver, Zoe, prende tu micrófono. Dime un sinónimo. Bonita y hermosa. Bonita y hermosa, muy bien. Bonita y hermosa significan lo mismo. Estamos queriendo decir lo mismo, pero con diferentes palabras. Hermosa y bonita significan lo mismo. A ver, Cristóbal, dime otro sinónimo. Acuérdate, los sinónimos son palabras... Dime, Dime, Dime. Ok, Daniel, dime uno. Recuerden, los sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero significan lo mismo. A ver, Ian, dime un sinónimo. Horrible y fea. Horrible y fea. Muy bien. ¿Me estás diciendo a mí? No. El sinónimo. Entonces, los sinónimos son esos. ¿Cómo te hubieras dicho así? ¿Mande, Mia? ¿Cómo te hubieras dicho así? Fea. Ok, entonces, dijimos que los sinónimos son palabras que significan lo mismo, pero se escriben diferente. Y los antónimos son lo contrario. A ver, eh... A ver, a ver, a ver, ¿quién me pone ahí? A ver, Ana Valeria. Dime, presenta el micrófono. Ana Valeria, dime un antónimo de lo que te venga a la mente. Recuerda, son palabras que significan lo contrario. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario? Perro y perrito. No, eso perro y perrito no, porque viene siendo un perro, acuérdate. El antónimo son palabras que significan lo contrario. Yo sí, yo. A ver, espérame, espérame ya, espérame ya. Ana Valeria, si yo digo alto, ¿cuál es el antónimo de alto? Bajo. Bajo, es lo contrario, ¿verdad? Si yo digo... Día. Día, ¿cuál será el antónimo? Noche. Sí, yo digo... Tarde, tarde. ¿Puedo decir algo? A ver, Ian. Perro y cachorro, no son lo mismo. Perro y cachorro, no, pero son animales. Eso, ¿qué? Ah, pues a hueso. A hueso. Entonces, ¿en qué es el micrófono? Recuerde, los antónimos, entonces, son palabras que significan lo contrario. Y los sinónimos son palabras que significan lo mismo, pero se escriben diferente, ¿ok? Entonces, lo van a escribir en el cuaderno. Se los voy a escribir aquí porque es bien poquito, son dos renglones nomás, ¿ok? Lo van a escribir en el cuaderno y ahorita van a hacer una actividad. Aquí las voy a poner, es donde pusieron el título. Sinónimos. Adrián, por atención. ¿Qué están haciendo? ¿En serio? Escriban la definición. Sinónimos, son palabras que se escriben diferentes. Sí, se me van a descomponer esto. Si me siguen desactivando el micrófono. Chicos, no prendan el micrófono, por favor. Recuerden que el micrófono lo prenden ya que van a participar. Sí, alguien me cayó la hoja del cuaderno. Sinónimos, son palabras. Muchas gracias. 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 Ahí está la definición de sinónimos. Gracias. 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 Dice después de C, ¿qué dice ahí? Ahí está, miren. ¿Dónde? Dice sinónimo. Dos palabras que se escriben diferente, pero significan lo mismo. Mis, hoy no vamos a trabajar con libro. No, hoy puro cuaderno. Ok. O sea, aquí en total van a ser dos clases, español y matemáticas. No, hoy es puro español. ¿Puro español? Sí. Va a ser puro. ¿Pueno es viernes, mis, o jueves? Hoy es miércoles. Miércoles. ¿Dónde? Son palabras que se escriben, palabras que se escriben diferentes. No lo siguen, no lo siguen. 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 Sí. ¿Son palabras qué? ¿Qué? Ok, los sinónimos. Se los voy a leer. Sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero significan lo mismo. Eso es el sinónimo. Se escribe diferente. Pero significan lo mismo. ¡Gracias! Después de palabras. Y luego, ¿antónimo? Sí. Mande. Ya terminé. Ok. ¡Terminé, mis! ¿Mis? Mande. Yo terminé. Ok, está bien. ¡Mande, Gerard! ¡Mande! ¡Mande! Ya terminé. Muy bien, espérenme tantito para irte a hacer la actividad. El trabajo. Yo terminé. Ok. ¿El antónimo también? Sí. ¿Palabras que significan lo contrario? Sí. Yo terminé, mis. Ok, voy a esperar tantito para borrarlo, para que terminen todo. Yo también, listo. Ya terminé, mis. Hola, mis. Mande, Raúl. Aún no lo borre. No, todavía no lo voy a borrar. Me voy a esperar poquito que terminen. Ya terminé yo. Sí, me voy a esperar poquito que terminen. ¡Pues sí! Tengo que irme. Tengo que irme tratando de subirme, pero en las cadenas me está tan solo. ¿Qué es eso? Tengo que irme dos bopas. En la cadena. ¡Rápido! ¿Por qué es, Miss? ¿Mande? ¿Por qué es? Hoy es miércoles 3 de junio. ¿Por qué es miércoles 3 de junio? Entonces van a poner la fecha 3.06.20. ¿Quién no ha terminado? Levanta la mano. ¿Quién todavía no termina? ¿Raúl? ¿Quién más? ¿Alejandro? Ok, me voy a esperar. ¿Raúl y Alejandro? ¿Cuál está? Yo también. Ah, tú también, Ian. Ok. Escribir sin... ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué te cuesta? Ok. ¿Ian, ya terminaste? Sí, Miss. Ok. ¿Por qué, hecho? ¿Ya terminaste? No. ¿Mía, ya terminaste, Mía? Sí. Ok. ¿Mía? ¿Mía? Yo terminé. ¿Ande, Raúl? Yo terminé, yo también. Ok. ¿Yo? Me falta morquecho, entonces. Sí. Yo también terminé. Ok. Vamos a esperar a morquecho. ¿Trabajar? Ah, el trabajo. Terminé. Muy bien. Muy bien. Ok, ya voy a borrar. Entonces voy a borrar ya, ¿eh? En cuarentena. Ya todo. Tiene cuatareas. Sí, está bien. ¡Mis, no más eso! Ay, me dijeron que sí. ¡Mis! ¡Mis! No, no lo pongas, ya no. Ya me acuerdo. ¡Mis! ¡Mis! Mi papá ocupa el teléfono unos minutos. Necesito teléfono. Ok, Bogar. Me voy a desconectar unos minutos. Ok, Bogar, está bien. Ok. ¿Ahora qué vamos a hacer? Voy a escribir aquí un cuadro donde... Mis, la agua, la misma página o en la página siguiente. En la página siguiente si no les alcanza. Oigan, vamos a escribir o vamos a encerrar. Miren. Vamos a buscar color verde y color azul. ¿Tienen color verde o color azul? Ok. Sí. Mis, ahí voy. No, no, mis. Porque están en mi bolsa. En mi mochila. En una bolsita. Y no me traje la mochila para acá. Ok. No le importa. No tiene, no pasa nada. Mis. Mis, vamos a necesitar colores. Mis, vamos a necesitar colores. Mis, colores. Mis, colores. Bueno, mis, pues ahorita lo hago porque puedo. Ok. No me puedo ir. No, si lo tienen colores no pasa nada. Azul es verde. Yo tengo colores. ¿Qué? No, ya. Pero se voy a... No, que te vas a desconectar unos minutos. No, es que ya me conté con el teléfono. Mis. Te mande. Se coge con plumón. Eh, pues ok. Pero lo puedes encerrar, pero muy bajito para que no se te vaya a marcar en la hoja. Ok. Mis. ¿Qué teníamos que hacer? Todavía no lo hacemos, Bogar. Apenas vamos a empezar. Ok. Entonces. Yo aquí les voy a poner un cuadro. Y en ese cuadro, ustedes me van a poner un ejemplo. ¿Cómo? Nosotros también vamos a poner el cuadro. ¿Mande? También nosotros vamos a poner el cuadro. Sí, miren. Fíjense así. Yo les voy a poner palabras. Van a ser dos actividades. Les voy a poner unas palabras. Y ustedes me van a encerrar el sinónimo de color azul y el antónimo de verde. ¿Ok? Y ahorita les voy a preguntar cómo lo hicieron. ¿Ok? Yo no tengo colores aquí, miren. Ok. Si no tienes colores, le pones nomás el nombre. Sinónimo de verde. Y luego ya lo coloreo. Ok. Aquí yo escribí la palabra grande. ¡Grando! ¡Grande! Y abajo voy a escribir el sinónimo y el antónimo. Miren. No me digan la respuesta todavía. Aquí está la palabra grande. Y abajo escribí enorme y escribí pequeño. De azul me van a colorear el sinónimo. Y de verde me van a colorear el antónimo. ¡Háganlo! Escriban también estas palabras, ¿eh? Ok. Palabras. ¡Mira! No me griten nada porque ahorita no saben lo que pasa. Mis, también tenemos que hacer el cuadro ese. Sí. O si no lo quieren escribir con cuadro, no pasa nada. Mande. Mande. Ponemos el título. ¿Qué es el título? No importa que no le pongas título, Zoe. Mis, ¿qué es el título? Pero si lo pusiste está bien, no pasa nada. Pero no importa porque es de la misma trabajo. Mis. Mande. ¿Qué coloreamos? ¿De azul y qué? Ok. Aquí yo les puse una palabra. Y están el sinónimo y el antónimo abajo. De azul me vas a colorear el sinónimo. Y de verde el antónimo. Y ahorita les voy a preguntar la respuesta. O sea, ¿cómo lo colorearon? Ahorita voy a poner otro. Yo lo hice así en cuadro para que no se me juntaran. Pero si ustedes no lo quieren hacer en cuadro, no lo pueden hacer, ¿eh? Sí. Mis. Mande. No tengo color azul. Ah, no importa. Entonces, si no tienes color azul, abajo ponle el nombre. Si es sinónimo o si es antónimo. Sí. Mande. ¿Qué es el antónimo? ¿Qué es el antónimo? No creo que es el antónimo. Mande a la mayoría. Con azul, el. Sinónimo y de verde el antónimo. Sí. 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 dos. ¿Qué? ¿Qué coloreamos los antónimos y qué coloreamos? Azul, los sinónimos y de verde, el antónimo. Gracias. ¿No te vayas a desconectar ahorita que se acabe? Sí, pero ¿vamos a colorear nomás uno de cada uno? No, vas a colorear uno verde y uno azul. Ah, pero ¿cuál es el verde? Ah, ¿es lo que tú tienes que hacer? Sí, o sea... No, pero digo... Ah, azul es el sinónimo y de verde, el antónimo. No, yo no puedo lamentar uno. Tú vas a colorear los dos. Vas a colorear el que sea de azul le contínimo y de verde el que es antónimo. El primer cuadro. Y te voy a hacer tortillas. De verde, digo, de azul los... Sinónimos. Y de verde, los antónimos. Le va a faltar siete minutos. En siete minutos no vas a terminar el trabajo, Adrián. Chicos, guarden silencio para que lo terminen. Terminé. ¿Dónde hacemos eso? Esto lo vas a hacer en el cuaderno, Adrián. Pues digo, ¿qué eran los colores? De azul, sinónimo y de verde, el antónimo. Sí. Mande. No escribimos la respuesta. ¿Cómo? No escribimos la respuesta. Ah, no, ok, mira. Tú vas a hacer este cuadro igualito, ok. Yo aquí puse la palabra grande. Y abajo le puse dos palabras. Una palabra es el sinónimo y la otra palabra es el antónimo. Eso es lo que tú me vas a colorear. ¿Cuál de estas dos palabras es el sinónimo de esta? Y la vas a colorear de azul. ¿Cuál de estas dos palabras es el antónimo de grande y lo vas a colorear de verde? ¿Cuál de estas dos palabras es el antónimo de grande y lo vas a colorear de verde y lo vas a colorear de verde y lo vas a colorear de verde? Y el antónimo significa lo contrario. Mis, pero ¿de qué color va el antónimo? De verde y el sinónimo de azul. Pero mis. Mande. O sea, ¿de dónde escribimos la respuesta? Ok, vas a hacer, Raúl, vas a hacer un cuadro igualito. Mira, yo ya terminé, ¿me puedo salir? Voy a hacer un palito. No, este cuadro igualito. Terminé. Ok, a ver, le voy a preguntar. Le voy a preguntar a, a ver, Ian, Daniel, que ya terminaste. Fíjate en el ejemplo, Raúl. Les voy a dar este primer ejemplo, ¿ok? Les voy a dar este primer ejemplo. Ian, Daniel, yo les dije que de azul, digo, perdón, que de azul me colorearan el sinónimo y de verde el antónimo. Como yo no tengo verde, voy a usar este rojo. Este rojo va a ser como si fuera el verde que ustedes van a utilizar. A ver, Ian, Daniel, yo tengo la palabra grande. Y acá abajo les puse enorme y pequeño. ¿Cuál es el sinónimo de grande? Pequeño. Sinónimo, ¿eh? Ah, enorme. Enorme. Recuerden que el sinónimo se escribe diferente, pero significa lo mismo. Yo estoy diciendo que es grande. Entonces, grande y enorme significa lo mismo. Entonces, la palabra enorme la van a colorear de azul. Y entonces, morquecho. Mándeme. Entonces, ¿pequeño es el antónimo de grande? Sí. Sí, y lo van a colorear de verde. Como yo no tengo verde, yo le puse rojo. Eso es lo que ustedes van a hacer también con este. Recuerden, el sinónimo son palabras que significan lo mismo, pero se escriben diferente. Sí, y el de arriba, el que dice grande, que tenemos ahí. Aquí no van a hacer nada porque es la palabra. En esta palabra no van a hacer nada. Igual en esta tampoco. Las que van a colorear son las dos de abajo. Sí, yo ya me puedo salir, ya que yo terminé y faltan dos minutos. Espérame. Voy a terminar. Podemos terminar. ¿Ustedes también tienen un contador ahí arribita? Ya, sí. Dejame, silencio. Me quedo. A ver, silencio, Adrián. Sofía, aprede tu micrófono. Ok, ya dijimos entonces que grande, su sinónimo es enorme y su antónimo es pequeño. Sofía, de la palabra veloz, ¿cuál es el sinónimo? ¿Lento o rápido? Rápido. 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 Entonces, este lo coloreamos de azul. Ok, se lo voy a colorear de azul. A ver. A ver. Entonces, gracias, Sofía. A ver, ya le pregunté a Cristóbal. No, ¿qué está preguntando? No, perdón. Cristóbal, entonces. Mucho ruido, no me entiendes. ¿Cuál es el antónimo de veloz? ¿Rápido? No, sería lento. Lento. Y esto lo van a colorear de? Verde. Verde. Recuerden, los sinónimos son palabras que significan lo mismo, pero se escriben diferente. Oiga, mis antónimos. Oiga, mis antónimos. Mande, Raúl. No, bajo. El rojo es el verde. Ajá, el rojo es el verde, pero como yo no tengo verde, yo lo coloreé de rojo. No, ya terminé, mis. Ok. A ver, Evelyn. Prende tu micrófono. ¿Podemos salir todos? Listo, mis. Mis, no, yo ya terminé. Ok. Evelyn, dime el antónimo de Delgado. El sinónimo. El sinónimo de Delgado. Recuerda que una palabra que signifique lo mismo. A ver, déjale preguntar a alguien más. A desayunar. A ver, Cristóbal, dime el sinónimo de Delgado. Mis, en este me equivoqué. Flaco, Flaco, Mariel. Oiga, dime el antónimo de Delgado. Delgado. Angoso.